Gracias, Ege, claro. Terminar este contacto que habíamos iniciado con Ana María Bravo, ella es una persona que se dedica al área de repostería, tiene un emprendimiento llamado Un Dulcecito, así que vamos a retomar el contacto justamente que quedó pendiente ayer. Ana María, ¿cómo estás? Esperamos no tener inconvenientes el día de hoy. Esperamos que nos hablas. Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. ¿Y ustedes, cómo están? No estamos con Dulcecitos acá en el set, tenemos empanadas, pero cuéntanos un poco acerca de tu emprendimiento, cómo surgió la idea. Ayer algo alcanzamos a conversar, pero hoy día tenemos nuevos televidentes que se van agregando, entonces partamos de cero como si esta conversación, si la de ayer nunca hubiese existido. Oye, cuéntanos un poco acerca de la idea de tu negocio, cómo surgió, por qué la repostería, por qué no otro tipo de alimentos, etc. Queremos conocerlo todo acerca de tu emprendimiento. Bueno, mira, esto empezó hace bastante años, en realidad yo no he hecho curso ni nada, pero tengo, como te decía ayer, una muy buena amiga que ella es experta en repostería. Entonces, con ella fui aprendiendo todo esto, después mi hija entró a la universidad, empezó a vender en talca, porque son realmente exquisitos. Y este año ya ella se recibió, empezó a trabajar en marzo, y luego llegó la pandemia, trabajó dos semanas y la mandaron a la casa. Así que dijo, ¿por qué no hacer algo? Y como ya sabíamos entonces el tema de los pastelitos, empezamos con la idea de crear un dulcecito, lo que nos ha resultado hasta el momento bastante bien. Sí, sí. Y así hemos ido creciendo de a poco. Bien, una muy buena, una muy bonita forma de iniciar a aprovechar esta oportunidad, ¿cierto? En vez de ver el vaso medio vacío ahí, que pucha, que me mandaron para la casa, lo aprovecharon y empezaron a darle más esfuerzo incluso a su emprendimiento. Pero cuéntanos un poquito cuáles son los productos, como la línea de productos que ustedes manejan y que venden a diario. ¿Son por encargo? ¿Los tienen ahí prefabricados? ¿Cómo funciona? Mira, en realidad el tema de lo que es comida, pastelito, eso tiene que ser siempre fresco. Eso es algo muy importante. Entonces nosotros trabajamos a pedido. A pedido, igual siempre hacemos un poquito más porque se vende bastante en realidad. La gente a donde ve la foto, en Instagram, se entusiasma y dicen que le dan ganas de comer. Sí, así que son... Siempre tenemos un pequeño stop para los que piden así extra. Pero por lo general a pedido. María, bueno, ahí teníamos una gran variedad, tortas, otros tipos de pasteles que ya me está dando hambre. Cuéntanos, ¿qué tipos de pasteles suele hacer? Veíamos alfajores también. Sí, tenemos alfajores de hoja, de maicena, maicena con manjar y coco y maicena con mermelada. Tenemos empolvados, cachitos de hojaldre y unas cajitas también de hojaldre que tenemos con crema pastelera, que son muy deliciosas. También estamos con las tortas, pero solamente de hoja. La torta amor, la crema manjar y manjar nuez. Estas estamos fabricando también. Mientras veía estos videos de Instagram, le hacía hincapié a Matías. Pero qué bien cuidada y qué bonita la presentación de tus productos. Es como cuando tú sacas un chocolate premium de su caja. No solamente está ahí el chocolate en sí, que es el producto que vas a consumir, sino que hay toda una experiencia antes de llegar al producto finalmente. Está esta caja, está este papel mantequilla encima, una tarjetita. Muy delicado, muy cuidado todo a la hora de presentarte un producto, que me imagino que eso también ha tenido muy buenos comentarios de tus clientes. Preguntarte cómo, más allá de la fabricación, cómo surgió esta idea de marketing, porque finalmente es parte de las acciones de marketing poder presentar el producto así. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Buscaste en internet? ¿Hiciste algún curso? ¿Cómo lograste esta presentación tan bonita? No, se buscó en internet, sí. Buscamos acá en la zona, o sea, para no copiar tanto las... Entonces nos fuimos a mi hija, porque para qué voy a decir que fui yo. Fui mi hija la que buscó en Santiago. En Bitacura se vende mucho este tema de las cajitas, bien presentaditas, todo. Entonces, ella de allá sacó la idea. Les ha dado muy buen resultado. Preguntarte, de momento, ¿trabajan ustedes dos solamente o tienen alguna otra persona trabajando con ustedes en su negocio? No, solamente las dos. Las dos. Sí. Y ella te ayuda más como en la parte del posteo en Instagram y tú te dedicas, digamos, a lo que es la realización de los pasteles. O ella también ya sabe algo de repostería y te ayuda en la realización de algunos que no tienen una complejidad tan grande. Claro, por ejemplo, el alfajor de chocolate, esa cosa, ella rellena, ese tipo de cosas. Pero lo demás lo hago yo. Y ella todo lo que es venta, pues por Instagram, porque yo ahí no me manejo mucho, en realidad. Pero ya estoy aprendiendo, sí. Así que ahí nos dividimos un poco el trabajo las dos. No, dale nomás tú, Marías. Es que con el hambre, con la gana de comerme el alfajor, yo quiero preguntarle todo a Ana María. Oye, Ana María, en cuanto a la solicitud por anticipado de tus productos. ¿Cómo dice? Sí, perdón, no te escuché bien. No, no te escuché bien. Prometo que digo en la semana llevarle para que te haga más tu producto. No, no te preocupes, tranquila. No, 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 no es necesario, estamos bromeando. Pero sí después vamos a tener las coordenadas, tu ubicación, para que Matías vaya y te compre todos los pasteles. De esa manera hay que apoyar los desprendimientos y no pedir el regalado. Amiga mía... Yo no tengo problema venir a comprar siempre cuando tú pases el dinero. También puede ser. Oye, la anticipación de tus tortas, ¿con cuánto tiempo deben pedirte las tortas por anticipado para que tú la tengas, pero fresca, fresca, al momento de la entrega? Tres días. Tres días para yo organizarme, sí. Solamente tres días. Lo mismo con los pastelitos, por ejemplo, porque tenemos casas de 50 y de 100, que son para cócteles. Esa es la atención que estamos teniendo con tres días, para que vaya todo el año que es fresco. Oye, Ana María, de cómo te pueden contactar las personas. Sabemos que tienes esta cuenta en Instagram, que es un dulcecito, arroba, un dulcecito guión bajo. También tienes un número de teléfono. ¿Cuál es para que la gente también te pueda escribir de manera más directa? Sí, ¿se los doy? El 61675689. Carlos, ahí al parecer teníamos un error en nuestro generador de caracteres, pero si es que lo pudiese repetir para cambiar ese dato y, digamos, dar la información correcta a la gente que puede estar viendo este programa en estos momentos. Perfecto. 61675689. Perfecto. Ahí vamos entonces a modificar, Ana María, ese dato. Oye, cuéntanos cómo ha sido, digamos, en este primer año que llevas, que comenzaste, tú mencionaste, debido a la pandemia, junto a tu hija, ¿cómo fue, digamos, las fechas importantes? Tuvimos un día del niño también, día del papá, día de la mamá. ¿Recibiste hartos pedidos durante esa fecha y cómo ves también el panorama actual? No, esas fechas fueron a full. Sí, de verdad, tuvimos bastantes pedidos, demasiado, diría yo. O sea, pero igual dimos abasto para todos, sí. Nos organizamos bien y cumplimos con todos nuestros clientes. Me quedaron muy contentos, lo que es el día del niño, el día del padre también, el día de la madre, sí. Y ahora, septiembre, igual se ve bien prometedor, diré, las fiestas patrias. Sí, porque ya tenemos bastantes pedidos igual. No, me imagino que deben estar muy felices, porque mientras más pedidos tengan, obviamente también genera mayor trabajo para ustedes, mayores ganancias y también mayor experiencia para ir desarrollando todos estos maravillosos productos que ofrecen. Te pregunto, si viene la Navidad, dentro del pool de productos que ustedes ofrecen, ¿has pensado hacer pan de Pascua o no está todavía dentro de tus proyectos al realizar este pan tan tradicional? Porque ahí sí que te forraría y veríamos después un dulcecito en un hammer acá, el jet del dulcecito entregando productos, el dron también entregando torta a domicilio. En realidad, no, el pan de Pascua no lo hemos pensado todavía. Pensamos algunos productos como galletitas navideñas, hacer otro tipo de frasquitos, quejitas, no sé, tal vez. Pero el pan de Pascua, como te digo, realmente no lo hemos pensado por el momento. Van a tener productos navideños como galletas de jengibre o todo ese tipo de productos tan característicos, místicos y conocidos en Navidad. Y estamos viendo las actividades, sí. Estamos estudiando esto. Oye, resumiendo un poco de la historia de tu emprendimiento, ¿cuáles han sido los productos por los que la gente más te ha felicitado? Que han dicho, oye, yo jamás, jamás en la vida había probado una torta, un alfajor o alguno de tus productos tan ricos y la verdad es que, por favor, véndenos más. Es casi una adicción. ¿Cuáles crees tú que han sido los productos que más han tenido esa alegría por parte de tus clientes? Mira, las tortas han tenido muy buena aceptación. O sea, igual hay bastantes pedidos de tortas. Pero realmente los pastelitos tradicionales con los que empezamos, que son los empolvados, los de maicena, los cachitos y los de hoja. O sea, tenemos clientes que nos piden todos los días. A veces se pasan la semana de corrida y nos piden. Estos son los que les encantan, porque dicen que no habían probado estos productos así tan ricos. Aparte que son realmente caseros, chesanales y con los mejores productos. O sea, nosotros usamos de buena calidad nuestros materiales. Nuestras materias primas son de buena calidad. No las cambiamos. Qué bueno, Ana María. Qué bueno que en este primer año ya que van a cumplir les haya ido bien en este emprendimiento a ti y a tu hija. Esperando también que, bueno, una vez pasada la pandemia, ella también pueda encontrar o volver a las labores que estaba realizando previo a que iniciara esta pandemia de COVID-19. Agradecernos por el tiempo, por este contacto que tuviste con nosotros. Felicitarte porque te ha ido bien hasta el momento y tuviste, digamos, la valentía de emprender, de tratar de buscar la manera de reconvertirte y realizar estos dulces que son la tentación de muchos. Sí, ahora hay algo que me preocupa en todo esto. Me preocupa, de verdad, Ana María. Porque cuando se acabe la pandemia, tu hija va a volver a su trabajo, para lo que ella se preparó, para lo que ella estudió. Pero, ¿y qué va a ser de un dulcecito? ¿Qué va a pasar con el emprendimiento y con todas las personas que día a día disfrutan? Pero vamos a tener que reinventar una forma de hacerlo en la noche, entonces, y entregar a cierto horario, después de nuestro horario de trabajo, y los fines de semana. Porque nosotros pretendemos seguir con esto. Ya una vez que se vuelva todo a la normalidad. Un bálsamo de tranquilidad, entonces, para todos aquellos clientes que no pueden ya vivir sin los pastelitos de Ana María. Oye, agradecerte y te invitamos nuevamente a que tú indiques cuáles son tus números de contacto, tu Instagram, e invitas a la gente que conozca tu emprendimiento. Bueno, el Instagram es un dulcecito, y mi número de teléfono es 961-675689. Gracias. Gracias nuevamente este contacto, y bueno, desearte éxito también en lo que resta de año. Que estés muy bien. Saludos, y bueno, en algún momento a lo mejor vamos... Un dulce saludo para ti, Ana María, que tengas un excelente día. Éxito en tu emprendimiento. Échale ganas nomás, y sin duda te vas a convertir en la pastelería favorita en algún momento de aquí, de nuestro queridísimo San Javier. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Gracias igual a ustedes, y que estés muy bien, y por la oportunidad de contactarnos, poder dirigirnos aquí un poco más a nuestros clientes, sí, para que se nos conocía. Así que muchas gracias. Chao, chao, hasta luego. Bien, Ana María, ¿cómo serán esos alfajores, Matías? ¿Cómo serán? Cachitos rellenos. Yo invito a que lo probemos, pero tienes que pagar tú. No me imagino, no ha sido distinto en todo este tiempo. Oye, ¿tú eres el rostro principal de este matinal? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Sí? Yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? Soy el aire. Ah, me acuerdo. Tienes un personaje, Valterini Gordini. Sí, claro, pero es más famoso Gordini porque cocina. Oye, te invito a una pausa musical para que veamos quién va a ir a comprar un par de alfajores de aquí a fin de año, por lo menos, Matías Cruzat. Me parece. Sí, yo estoy seguro que lo voy a ir a comprarse a mis nenas, a todas mis chicas. Oye, vamos a escuchar música chilena.